¡Hola curiosas y curiosas de la ciencia! Hace unos días, exactamente el pasado lunes 2 de noviembre, se cumplieron 20 años de un logro que nuestros antepasados tal vez soñaron y que a veces los humanos damos por sentado. Dos décadas con un laboratorio flotante orbitando al borde de nuestra atmósfera y funcionando con la cooperación y trabajo científico de distintos países. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo el Homo sapiens sapiens ha sido capaz de colocar un instrumento del tamaño de un campo de fútbol en órbita? Y que encima estemos 20 años mejorándolo y enviando astronautas y experimentos desde la Tierra. Me parece algo increíble. Y así es, 20 años de la Estación Espacial Internacional, una estación que está ubicada a 400 kilómetros de la superficie terrestre. La ISS, por sus siglas en inglés, ha recibido a 241 individuos de 19 nacionalidades, con 15 países distintos, trabajando por la construcción y mantenimiento del Centro Espacial. ¿Ya ves curioso? Aquí en la Tierra, todos los países enfadados y en el espacio, solo hay cooperación. ¿No es bonito? Desde la misión inicial de 136 días de William Shepard y los cosmonautas rusos Yuri Gizzenko y Sergei Krikalev, el 2 de noviembre del 2000, la estación no ha parado de recibir científicos que no solo han conducido distintos estudios, sino que han preparado el terreno para futuras expediciones mucho más allá de nuestra atmósfera. ¿Qué se ha logrado allá arriba? ¿Hasta cuándo seguirá orbitando nuestra Tierra? ¿Cuáles son los planes en el futuro cercano? Todo eso te lo estaré contando en este vídeo. Así que quédate hasta el final. Ah, y no te olvides suscribirte y darle a la campanita para si te gusta el contenido de ciencia. Y así estarás al día con los vídeos que subo semanalmente. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Cuando la Expedición 1 llegó a la Estación Espacial Internacional, todo estaba nuevo, limpio y bastante vacío. Tras pasar dos días en la cápsula rusa Soyuz antes de llegar, los primeros en abordar el centro, empezaron encendiendo todas las luces necesarias y prepararon una bebida caliente. Luego, cada día fue un reto distinto, con el objetivo de terminar la construcción interna y ensamblar todo lo necesario en la estación para los próximos huéspedes. Ese fue el foco de las misiones hasta el 2011, cuando todo quedó listo y empezaron las verdaderas actividades científicas. Desde entonces, más de 3.000 investigaciones se han hecho en o desde la Estación Espacial Internacional, en campos tan variados como ciencia espacial, biología, fisiología humana, ciencias físicas, actividades educativas y demostraciones tecnológicas beneficiadas por la ausencia de gravedad. Y no mucho ha cambiado desde entonces. Las cosas siguen limpias, bien mantenidas, pero con menos espacio vacío, pues se ha subido mucho equipo científico arriba. Incluso la tradición de los astronautas de compartir las tres comidas diarias se ha mantenido, y fue la parte esencial de la celebración del vigésimo aniversario. Kate Rubin, quien actualmente está allí, explicó que además de una cena, los tres astronautas saldrían a la cúpula, un observatorio donde se pueden ver los 16 atardeceres y 16 amaneceres que se viven desde la estación cada día. Rubin y los cosmonautas Sergei Rysikov y Sergei Kucherskov llegaron el 14 de octubre y son la expedición número 64 en hacerlo. ¿Qué se ha logrado con todos estos viajes? Pues entre los estudios y actividades más destacadas, están los experimentos sobre el efecto de la microgravedad o gravedad cero en el cuerpo humano y la producción del quinto estado de la materia, llamado como el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que se forma cuando un gas de bosones, uno de los dos tipos básicos de partículas elementales, se enfría cerca del cero absoluto, eso es a menos 273,15 grados o cero kelvin. A esa temperatura tan bajísima, los átomos se convierten en una entidad única con propiedades cuánticas. ¿Alucina mandarinas? Por otro lado, experimentos en la ISS nos han enseñado mejores maneras de purificar el aire y el agua de los hogares. También se han desarrollado avances en telemedicina con métodos de testeo menos invasivos, mejoras del tratamiento de heridas con plasmas fríos y mejores tratamientos para enfermedades como el cáncer, con estudios de crecimiento de proteínas de cristal. También se han descubierto nuevos fenómenos, como la reacción de los fluidos en el espacio y fuego que arde permanentemente en frío, pudiendo sus llamas permanecer vivas en temperaturas menores a la de una vela, revelando conocimiento que puede usarse para reducir la emisión de gases de motor contaminantes en la Tierra. Por si te parece poco, también hay cientos de conferencias educativas que se hacen desde allí arriba semanalmente, y se toman millones de fotografías desde la cúpula, para apoyar las respuestas a desastres naturales y estudios sobre el cambio climático. En 2014 se imprimió por primera vez una pieza de la estación en una impresora 3D y en 2015 se comieron la primera ensalada espacial con lechuga y otros vegetales cultivados allí. Y está claro que esto puede servir muchísimo para misiones futuras en el espacio profundo. Y en lo que respecta al cuerpo humano, gracias a las largas estadias de científicos en la estación, se sabe que la falta de gravedad provoca la pérdida de masa muscular y densidad osia en los humanos, por lo que los astronautas se ejercitan dos veces al día, en un gimnasio muy chulo. Por cierto, curiosamente, buena parte de este conocimiento se logró en el estudio de gemelos, donde el astronauta Scott Kelly pasó 340 días consecutivos en el laboratorio espacial, para luego comparar su estado físico con el de su hermano gemelo Mark, que permaneció en la Tierra. Ahora bien, hablemos del futuro. La Estación Espacial Internacional tiene que bajar algún día. Siempre existe la posibilidad de que algo falle y un espantoso accidente le ocurra a los científicos allí presentes. Y aunque son pocas, el laboratorio espacial también envejece. Por ahora, hasta 2024 todo bien. Incluso la NASA ha certificado que el estado físico de la estación es óptimo y puede permanecer hasta 2028 con total seguridad, y no se conocen riesgos para años posteriores. Pero aún así, ya los científicos han empezado a pensar en la eventual bajada. Se trata básicamente de sacar la estación de su órbita y controlar su caída, para que sea lo menos riesgosa posible, con menos riesgo, y que sus partes no lleguen a ningún lugar habitado. Tratándose de una enorme construcción y con más de 420.000 kilos de peso, es un proceso a tratar con pinzas. Y también está el efecto político, claro. Debe existir una coordinación internacional entre los Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y la Agencia Espacial Europea, para que ocurra todo de una forma oficial y segura. Además, hay un antecedente que no es tan bueno y sirve de alerta a todos. Y es que en 1979, el Skylab de la NASA salió de su órbita, y la agencia quería guiar sus instalaciones a una destrucción controlada, pero el vehículo que mandaron se retrasó y el Skylab de 80 toneladas de peso se arruinó y cayó en pedazos a la superficie. Por suerte no hubo heridos, pero en Australia, donde cayeron la mayoría de los pedazos de el Skylab, un enorme tanque de oxígeno golpeó la Tierra, pudiendo ocasionar una tragedia. Además, la ISS es mucho más grande y pesada que la Skylab, por lo que la erosión atmosférica en una hipotética caída, no la destruiría tanto e impactaría con más fuerza en la superficie. Y sí, los expertos aseguran que no sería como un choque de un asteroide, pero sí un episodio como el del 11 de septiembre en Nueva York, por ejemplo, o incluso algo peor. Pero entonces, ¿cuál es el plan? Pues bien, un grupo de ingenieros de la NASA y Roscosmos de Rusia presentaron opciones en el Congreso Astronáutico Internacional de 2017. Se trata de un procedimiento hecho en la estación espacial rusa Mir en 2001. La esencia del plan es entender cómo la estación Mir mantenía su altitud. Entonces, una nave Progress de los rusos le llevaba combustible y, con una propulsión de ella o de la propia estación, mantenía las instalaciones en su altitud predeterminada. Y para sacarla de órbita se hacía lo mismo, pero en dirección contraria. Estas propulsiones tienen que estar calculadas de forma precisa para maniobrar la estación y que entre a la atmósfera terrestre de una forma predecible sobre el mar. Pero si una propulsión sale mal, adiós a los cálculos. El estudio propuesto tiene planes para la salida de órbita calculada y para un eventual error de cálculo, en cuyo caso, hay dos semanas para tomar decisiones de emergencia. ¿Pero y después qué? Es la pregunta que muchos se hacen. Retirar la Estación Espacial Internacional, claro está, no significa retirar presencia humana de la órbita terrestre. Piensa curioso que la empresa de Texas, Axiom, lleva años trabajando en la próxima estación espacial, que sería realmente modular, para que cada espacio sea independiente y pueda controlarse solo, de forma que el mantenimiento y eventual regreso sea más sencillo. Pero antes de la eventual salida de órbita de la ISS, hay planes para extender la estación anexando nuevos módulos, como pueden ser el laboratorio Nauka y espacios comerciales norteamericanos. Además, la tripulación ya se prepara para dar la bienvenida al equipo de SpaceX y la NASA de la Crew One, que llegaría el 14 de noviembre. Así, cuatro astronautas más llegarían para el programa comercial, tres norteamericanos y uno japonés, lo que significa más científicos y, claro, más ciencia. La estación también se está usando como terreno de prueba para el retorno del hombre a la Luna en 2024 en la misión Artemis de la NASA, así como futuras expediciones a Marte. Y más allá del aislamiento y la exposición que un equipo espacial debe afrontar, la ISS ha aportado experiencia en maquinaria de larga duración, algo muy, pero que muy importante para un eventual viaje al planeta rojo. Y si algo también ha enseñado la Estación Espacial Internacional, es lo que se puede lograr con la cooperación internacional. Solo con la unión de los humanos en sus esfuerzos científicos, sin distinciones políticas, se puede dilucidar viajes a nuevos horizontes. Y si algún día se logra, la ISS habrá servido como una gran prueba inicial de lo que se necesita. Y nada más, muchísimas felicidades a la estación. ¿Y a ti te ha molado el vídeo? ¿Qué piensas de la Estación Espacial Internacional? Te leo en los comentarios. Ah, y no te olvides darle me gusta al vídeo. Y aquí te dejo otro vídeo, muy chulo, que vas a flipar. Y si no eres suscriptor, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales. Espero verte allí. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!